Cabrera con Alves, del 4 para el 24 y otra vez con el 4 Pereira, el pelotazo hacia adelante para que corra Vega Vega que la pone en profundidad para el zapito Pereira Viene Scorza, quiere girar, está un poco tapado El toca atrás, el disparo Buscando el Indio Fernández, se la lleva el Indio El centro que viene, pinchado, cabezazo, gol Gol, Scorza, gol Gol de Fénix, señoras y señores, Scorza, muy buen cabezazo Todo mérito del Indio Fernández para pelear una pelota casi perdida de espalda Al arco centro del 8 para el 9 que giró levemente su cabeza y coloca el empate Fénix 1, Alion 1, gol de Scorza, el gol y el grito del número 9 Un muy lindo gol por parte de Fénix Pincha la pelota a modo de centro y el 8 se la pone en la cabeza Pero hay un movimiento anticipo de Scorza que también es notable Sobre el primer palo para adelantarse a su marcador Y poner un cabezazo realmente potente y bien direccionado Ahora las cosas